Buenas a todos chicos y chicas de YouTube y bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal a la que soy Raymond Salsanti con el 3 bloque de E. Por fin lo hemos conseguido, por fin dar la noticia, ya la dio Santi, pero por fin, por fin tras largo tiempo de espera puedo decir, ya somos partner, de verdad es un trabajo increíblemente duro y la verdad nos ha costado llegar hasta aquí, dar gracias a todos vosotros que sois los que de verdad nos habéis hecho llegar hasta aquí, cumplir el objetivo principal, pero bueno, la cosa no acaba así, como ya dije en el vídeo de no sé hace cuánto ya, el objetivo del canal no es solo conseguir el partner, sino hacernos un hueco entre los grandes youtubers del mundo, es un trabajo muy difícil, Santi está trabajando mucho, yo, pues bueno, como podéis ver, no estoy trabajando con lo tanto tengo mis razones. Bueno, pues... Seguimos, te lo dejamos la última vez. ¡Vamos! 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 Perdona que no hable, pero es que... ...es bastante... ...difícil estar, además... ...eh... ...estoy tratando de verlo con el tanto... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... Como ya sabéis que me matan un montón... ...y aquí me van a matar... ...te pones a atacar manualmente y no se puede, ¿verdad? Tengo que derribar esos cañones, esos... ...esas columnas, ya que son... ...esas como un asombo... ...para... ...derribar el... No, 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 no... ¿Qué quieres? ...e... Es que me van a matar, pacho Es que, madre mía Yo no sé qué tengo que hacer ya Es que me he pasado este juego en la categoría más limítil Y aún así me he sido un pato Por fin, ya he caído Bueno, ahora Ya es libre esto Ya podemos actuar más Tranquilamente No, 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 no No, tío De verdad es que se me está resistiendo esto un montón, ¿eh? Ya parece, ya parece El del puto RPG de los huevos 5 minutos llevo de gameplay y ya me han matado No sé cuántas vidas, pues a la forma natural A la forma de... A los suicidas Oye, que no se puede ver otra forma, no sé nada Mira Espérate A ver qué se ha río ahora abajo Lo he perdido Ya está por fin esto, madre mía Lo que me ha gustado Perdona, perdona, ¿eh? Perdonad, ¿eh? ¡Uf! Qué liberación En serio No me creo No me creo lo que acaba de pasar No me lo creo lo que acaba de pasar A ver si vas a echar más arremates Podría ser Ya no Por favor, dime que ya Madre mía 7 minutos para pasar Y esto, ¿qué pasa? Ahora veo Y tanto O sea, estoy haciendo un color aquí Bueno Eh, como os seguí diciendo Pues bueno, ya nos han dado al partner Pero bueno, como veis Tengo que seguir grabando con Con mi supermóvil Como ya sabéis, no tengo portátil Si el partner nos consigue dar un portátil Pues bueno ¡Cabo! Vaya emocionada que nos ha preparado aquí ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Caballos! ¡No puedo! ¡Vamos, con mandajas! ¿Americano? ¿Qué? ¡Soy americano! No, no, no No, no, no dispares Por favor, no dispares No, no, no ¡Está en el continuador! ¡Está en el continuador! ¡Dalante! ¡Huejo, hajo! ¡Huejo! ¡Oh, no! ¡Pero bueno! Oh, no No, 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 no. Mierda, bro. Vamos. A la encaballa, porque no se ha visto nunca en el estallero. Uy, Dios. Esto me recuerda a la momia, que se habría visto en la película, la momia. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo tengo! ¡Para la vida, en el fero! ¡No, no, no! 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 Estás lejos de tu hogar extranjero. Shukra, este no es vuestro sitio. Ninguno. Me perdonaste. ¿Por qué no me mataste como a los otros? Hubiera sido muy... poco cortés. Necesitabas ayuda. Incluso al enemigo hay que darle comida y refugio. ¿Eres mi enemigo extranjero? Drake. Me llamo así. Drake. Salim. Salim. Lo sabía. Tal vez porque me haya pasado el juego... Mira, no quisiera ser brusco, Salim, pero... Necesito un caballo. Aunque no tengo nada para darte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa tú solo? ¿Sabes de ellos? Mis exploradores llevan dos días siguiéndolos. ¿A qué has venido? ¿Por qué cruzan los ingleses Ruparali? Buscan la ciudad perdida de un mar. Miran de los pilares. Han secuestrado a mi amigo. Solo él sabe cómo ir. Cuando lleguen a Irán, ya no les servirá. Y lo matará. Si encuentran a Irán, moriremos todos. Hace tres mil años, el rey Salomón dominaba el poder de los genios. Demonios. Nacidos de un fuego sin humo. Pero se rebelaron. Y él los encerró en recipientes de bronce y los lanzó a las profundidades. Irán se tornó en un lugar maldito. Asolado por las almas torturadas de los genios. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Si desataran el poder de los genios. No nos queda tiempo, ¿verdad? No. Pero son muchos, no podemos atacarlos en campo abierto. Esta noche descansa. Mañana llegarán a los cañones. Atacaremos allí. Saldremos al alba. Bueno. Capítulo 20 del convoy. Al cordón. Es por aquí. Uy, que perfecto. Ya está. Bueno. Si creéis. La voto un poco mal. Pues bueno. Estoy un poco con la finalitis. Y bueno. Se me ha olvidado antes. Están jugando las razones por las que no puedo grabar. Tanto es bueno. Acabo de empezar la temporada. He tenido muchos partidos. Muchos entrenamientos ahí. Por ejemplo. En el final de la temporada. Salim. Falta mucho. El rombo, ¿está ahí delante? El rombo, ¿está ahí delante? No estoy demasiado porque en la carrera hay que hacer un video. No lo he notado. No he escuchado tanto. No he escuchado tanto. No he escuchado tanto. No he escuchado tanto. El rombo, ¿está ahí abajo? No he escuchado. No he escuchado tanto. No puedo subir videos o otro. Trenca. Ahora malas. Están demasiado lejos. Están fuera de alcance. Así con el tiempo que me refiero esta semana y tal. Puedo grabar un poco más. ¿Y bien? Esto es un atajo. ¡Tú sígueme! Yo te sigo. No puedo decirte. 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 ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! Mira. ¡Arpudi! ¡Rex! ¡Sube a los camiones! ¡Acaba con esos tipos! ¡Que se le entienda para ti! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Era! ¡Se lupa! ¡Ahora! ¡Era! ¡Que se le entienda para ti! ¡Era! Mi amigo estará adelante Esta parte de mi amigo es muy chula Esta parte del caballo me encanta Buscar el final vehículo Ahí está el sol igual La pasada está del caballo al revés La pasada está del caballo al revés Caracol Ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soliman! 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 ¡Coño, ahí está! ¿Estás vivo? ¡No! ¡Escurro! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡No aguanta, que tengo! ¡No aguanto! ¡Soy un sacerdote! ¡Cosiendo la mano, que tengo! ¡No aguanto! Dios, cómo dio esta gente de verdad. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Mierda, aguanta! ¡No! 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 Eso sí que es un cielo, esto, doctor. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero... ¡Mierda! Creía que te habían matado, chaval. Lo intentaron, ¿sabes? ¿Cómo demonios has podido encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salín. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé... Tienes razón, Nate. Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlowe, pero... Ven por seguro que no es un tesoro. Hay que detenernos. Nate, debemos irnos. ¡Ahora! ¡Tírala! Aquí no hay quien se aborra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Ya! ¡Ya! ¡Adelante! ¿A la portita? ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! ¡Confía! ¡Er! ¡Salín! ¿Eres, dónde estás? ¡Zuri! ¡No te alejes! ¡¿Dónde estás, Salín?! ¡Los hemos perdido! No se van a mover Da igual Deben que se vayan Deben de saber algo que ignoramos Bueno chicos, son vicios de aquí 23 minutos Yo lo dejo aquí en la siguiente entrega En el siguiente capítulo de Uncharted 3 Que hacía mucho tiempo Entreprendiendo daros las gracias a todos Por este parque que nos han dado Muchísimas gracias a vosotros Sin esto no sería posible Desde el primer suscriptor hasta el último Y esperemos que le deis like Lo siento por la calidad Ya voy a intentar traer mejores cosas Pero bueno, nos vemos en la siguiente entrega Esta vez ha sido más largo, más intenso Pero bueno, ya sabéis Según lo que queréis Darle like Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima chicos Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo